Yo te hago una seña y vos te das cuenta ¿Me escuchaste? No sé qué seña hacer Hola gente, ¿cómo están? Bueno, hoy es el día número 60 El reto de los 366 del año Bueno, estoy en DT Bastante people Así que lo voy a empezar a hacer ahora Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veinte Veintiuno Dieeight Veintis 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 Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Faltan 10 51 52 53 54 55 55 5 más 56 57 58 59 59 60 60 listo bueno ahí están los 60 burpees gracias por la buena onda y nos vemos más bien chau 50 60 60 60